Y hay mar de caña y está lleno Por eso caña, a ti te llamas Caícha, cita de plata Por eso caña, a ti te llamas Caícha, cita de plata Hay bandido, bandido Hay bandido, bandido De cabeza, de cabeza Que yo me tiro al filo Hay bandido, bandido Hay bandido, bandido De cabeza, de cabeza Que yo me tiro al filo Hay bandido, bandido De cabeza, de cabeza, de cabeza De cabeza, de cabeza, de cabeza